y cuenta la leyenda que en un recinto muy hermoso de la Ciudad de México se escuchan sonidos muy extraños y el espíritu de un personaje histórico se hace presente. Nuestra compañera Alejandra Carvajal nos tiene todos los detalles. Los invito a adentrarnos a esta bella y enigmática construcción de estilo colonial que resguarda el patrimonio sonoro de México desde el 2008 y desde las entrañas de esta casona surge la leyenda de la fonoteca. Me encuentro en el centro de Coyoacán y esta es la Fonoteca Nacional, un edificio que data del siglo XVIII. Cuenta la historia que este lugar fue propiedad de Pedro de Alvarado, un conquistador español sumamente importante y rígido y a partir de esto se tejen muchas historias. Fue uno de los conquistadores principales que ayudó a Hernán Cortés. Acá conquista, bueno, Grijalva, Yucatán. Una de las propiedades que construyó y que le gustaba fue esta casa en Coyoacán, pero también que cometió muchas crueldades dentro de esta casa. Se dice que ahí tuvieron esclavos aztecas. Todas las personas que han habitado esta casa todavía ven las sombras de este conquistador, que todavía se escuchan un poco los lamentos, las cadenas de la gente que ahí esclavizó. Este jardín, que es muy frecuentado por los visitantes, es uno de los sitios más inquietantes del lugar. Cuando hay presencias de seres de otras dimensiones, muchas veces ellos se manifiestan con este cambio de presión. Es como si tú recibieras un golpe energético. La sombra que dicen ver es de un hombre alto que ronda el inmueble. Muchas veces por medio de los sonidos, las famosas psicofonías, se va liberando esta energía, se hace notar. Muy probablemente porque él siga buscando proteger el inmueble, demostrar que sigue siendo suyo. Es un alma en pena, pero es un alma también que no puede trascender. Cuando caiga la noche y pase por aquí, sea muy observador. Quizá lo que vea no sea su propia sombra. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. ¡Gracias!